¡Hola y bienvenidos a Habla Español como un nativo! Hoy vamos a aprender acrónimos en español. Si te gusta este vídeo, suscríbete al canal, comenta y dale like a tope. En muchos casos, los acrónimos de inglés y español son muy similares, a veces solo con las letras revertidas, debido a las diferencias entre el orden de inglés y español. Por ejemplo, NATO, la organización de tratados del Atlántico Norte, en español es OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Como puedes ver, cada letra en español significa exactamente lo mismo que en inglés, solo todo es revertido. Por otro lado, la Unión Europea, en español es UE, Unión Europea. Que es exactamente lo mismo. Una diferencia importante entre inglés y español es que cuando el acrónimo representa un plural, como Human Resources, en inglés simplemente escribimos HR, pero en español, los letras son doblos. Así que Human Resources es escrito RRHH, Recursos Humanos. En español, donde escribimos DB, para Database. En español escribimos BBDD, Base de Datos. Este es un punto pequeño, pero importante de recordar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Estados Unidos. EEUU Un UFO Un objeto volador no identificado You can write the Armed Forces FFAA Fuerzas Armadas The nasty disease SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida And the Olympic Games GGOO Los Juegos Olímpicos And the United Nations The UN is ONU Organización de las Naciones Unidas And what we're all made of, DNA ADN Ácido de Sosirriborocleico And a tax which we don't want to pay, a VAT IVA Impuesto al Valor Agregado In Spain, a small or medium-sized company PYME Pequeña y Mediana Empresa And finally, the central body that oversees the Spanish language RAE Real Academia Española Thanks for watching this video from Speak Spanish Like a Native Gracias por ver este video de habla español como un nativo Nos vemos pronto Nos vemos pronto